Está produciéndose esta marcha enorme porque se ha juntado con otras, de repente salieron por diferentes arterias viales de la capital de Estados Unidos y entonces ya se ha formado una multitud que me cuesta trabajo calcular, pero son decenas de miles y estoy justamente aquí con algunas chicas que están participando en esta marcha. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Amy Kichis. Amy, ¿tú qué quisieras decir a través de esta marcha al nuevo presidente? Que nosotros estamos aquí y solo porque él es nuestro presidente no significa que él representa toda América. Nosotros estamos aquí para marchar diciendo que estamos de contra del racismo, el clasismo, el sexismo, homofobia, todo que da con el odio de las personas. Y vienes aquí representando más a los migrantes, a las mujeres, ¿cuál es tu, digamos, tu principal reclamo? Mis mujeres latinas, por supuesto, que son también queer, que son como gay, lesbianas. Eso es lo que yo represento y también mis amigas también. En busca de esa unidad que necesitamos, porque estamos viendo aquí a la otra América, el otro lado del país, en busca de esa unidad tan necesaria, ¿no sería también válido darle una oportunidad a Donald Trump? No, no tiene, el Donald Trump no tiene una oportunidad. Él ya dijo todo lo que él tenía que decir, todo lo que él dijo causó para dar todo este odio aquí. Y entonces, por eso ahora nosotros que tenemos que decir que él no es nuestro presidente y nosotros tenemos que desmantar el sistema. El sistema no es para nosotros y tenemos que luchar por eso. Dices bien que dijo muchas cosas y dijo cosas muy dolorosas, pero ahí vienen las acciones, ¿no habría que esperar a ver las acciones? Pues sí, pero él ya ha tratado de hacer muchas acciones y también el vicepresidente también quiere quitar dinero de Planned Parenthood, que eso también es para las mujeres, los derechos de las mujeres, le dan derechos para hacer abortos, para hacer birth control, para tener todas estas cosas. Ya están haciendo planes y nosotros estamos aquí para decir que no vamos a dejar eso pasar. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, te dejo que sigas en la marcha, ya te tuve bastante tiempo. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, sí, habrá que coincidir en una cosa, ¿no? Que la comunidad inmigrante pues tiene un reto por delante y pues habrá que estar unidos para enfrentar todos los retos que se vienen en esta nueva presidencia, también como los ha habido en las anteriores. Así que bueno, ustedes pueden ver, Mari y José, de verdad que es una multitud que no esperábamos porque han llegado las manifestaciones por diferentes lados hasta coincidir en este punto en donde se están juntando. Ya la verdad que ni siquiera sé para dónde van, estoy totalmente desubicado aquí en la capital, no sé si van para Union Station, si van a tratar de dar un giro hacia otro lado, en fin, pero de lo que sí estamos seguros y convencidos es que es una multitud de decenas de miles de personas. ¡Suscríbete! Gracias.